Buenas tardes Cocinando con María de nuevo aquí con ustedes Ahora les voy a preparar una rica pechuga de pollo en BBQ Y pues aquí nada más les voy a mostrar los ingredientes que son muy pocos Tenemos aquí BBQ Sazón, este sazón es de chile Como, miren, chile Y aquí tenemos un pedazo de pechuga Un limón partido Lo que voy a hacer, lo voy a cortar Ya corté la pechuga Y aquí tengo un sartén con una taza de agua Les voy a poner ahí los pedazos Y eso nada más lo voy a dejar unos 10 minutitos Para que cambie el color No los voy a dejar cocer bien Y les voy a poner una poquita de sal Para que agarre sabor Se concentre con el pollito Le voy a exprimir Voy a exprimir el limón Aunque tengo muy Con una taza de la mano se me hace difícil Grabar, pero bueno La lucha hacemos Bueno y ahora que ya le exprimí el limón Ahora lo voy a poner a fuego A fuego medio Solamente unos 10 minutos Bueno, pues ya saqué aquí el pollo Lo puse un poquito a escurrir Y le puse aquí en esta cazuela Poquita mantequilla Bueno, ahora los voy a vaciar aquí Vamos a ver Ahí les dejo un poquito Voy a poner Sazon de chile Es a su gusto Pero esta bien rico Bueno, ya creo que voy a poner Entonces lo voy a Le voy a mover Para que se revuelva el sazon Y después les voy a mostrar lo siguiente Bueno, después de Verlas puesto en la cazuela La dejé por 10 minutitos Y entonces vamos a agarrar Vamos a poner el barbecue encima A ver si le podemos A fuego Todo lo que se da Muy bajito Le ponemos Bastantito Para que agarre Y se consuma bien Por dentro De la pechuga Así es que próximamente Vamos a A esperar los videos De mi tierra Y de De a ver De cuántos pueblos Pues voy Y visito A mí me encanta Ir a Moroleón Me encanta ir a comer allá A ir a Poato Es posible que vaya a Guanajuato Guanajuato No sé Pero vamos a ver Pero vamos a traer más recetas De allá De México Y pues Les voy a ir grabando Paso por paso Para que así miren Y a lo mejor Algunas de De mis seguidoras Pues Eh Son de algún lugar De donde yo vaya Andar visitando Esperen esos videos Si Dios quiere En enero Porque en diciembre Voy a ir para allá Si Dios me da licencia Yoli Voy a ir a Matamoros Y creo que no es muy lejos Tampico No está muy lejos Y Pudiera Conocerte Y me pudieras conocer Así es que Saludos Yoli Aquí de tu amiga María Yo voy a poner Un poco más De barbecue Que está muy clarito Pero Vamos a ponerle Un poquito más Y la dejamos Que Un poquito agarre El sabor Hay que dejarlo Pues aquí tengo Lo que sobró Del caldito de pollo Este viene siendo Caldito de pollo Y aquí tengo Una verdurita Misteada La voy a vaciar Para ponerla A A cocer un poquito Que no quede Muy cocida Unos 10-15 minutitos Pues vamos a A ver Esto también va a ser Para acompañar El platillo Ya está lista La Pechuguita En barbecue Ahora vamos a esperar La verdura Todos estos El arroz Blanco Y la verdura Y la pechuguita Van a ir juntas Pero si gustas Mira la receta Del Del arroz Blanco Ahí lo tengo Búscala El de Las verduras Pues No está Tan difícil Pero pues Es muy diferente Que Cocerlas Así nada más Con agua Busca también La receta Cocinando con María No se te olvide Aquí tenemos De todo Y lo que no tenemos Te lo buscamos Te lo encontramos Y aquí Muchas gracias Por apoyarme A mi Y al modelo Y estar con Conmigo A todos Y a todas Muchas gracias Que Dios me los bendiga Y ahorita vamos a preparar Bien el platillo Ya terminé El platillo Así quedó Se mira delicioso Ojalá Y les guste Además Muy saludable Y aquí Con una Copita De Jugo De manzana Y un elotito Alado Ojalá Y que les guste De verdad Ahí va Todo Mi Cariño Y mi corazón Y pues Les invito Vamos a empezar Porque ahorita No se encuentra El modelo Pero vamos a esperarlo A ver si no tarda Para que lo pruebe Y le de el visto Bueno Porque sin el Pues no está Completo Verdad El platillo Así es que Bueno aquí Bueno aquí ya lo termine Saludos De mi parte Para todos Y todas Y pues vamos a seguir Y pues vamos a seguir Y les invito a Que continúen conmigo Y no me dejen No me olviden Y ahí viene El siguiente platillo Cocinando con María Y ya saben Y ya saben Apoyenme Apoyenme Dedito para arriba Suscríbanse Y digan Que me gustó Así es que Hasta el rato Les vamos a esperar Que venga el modelo Y si no Pues Aquí los invito Para que ustedes Lo prueben Se lo coman Y el modelo Lo dejamos sin nada Pero en este momento Me despido Y hasta la próxima Cocinando con María Bendiciones para todos Y todas Adiós Al rato vuelvo Bueno aquí tenemos Al modelo Que si alcanzó A llegar A la última Ya es muy noche Y llegó de trabajar Fue a una fiesta A tocar Pero pues Lo bueno es que No le dieron de comer Y por eso Tiene mucha hambre Para probar Este Rico Tratillo